La MAC-10, pa Eh, le fallece, en serio Por aquí anda otro cerca, eh ¿Se bajó? Ah, me alcanzó a bajar la otra placa, hermano ¿Escucho a alguien muy cerca? Aguas con el drone, Bervi, aguas con el drone Vamos a volar, déjame ver donde hay alguien y le caigo Ok, todos están aquí en corto, eh No, volaron, Bervi, chinte, me lo quitaron Dale, pa, vamos para arriba Con las ocho, con las ocho, con las ocho ¿Viene otro? El último, pa, eh, es el último Lo tengo cerca, pero no sé como que se escuchó Como un silenciador que me disparó algo así Ay, niña, niña, oye, pero que ¿Los disparos se oyen huecos o una cosa así? Uy, carnal, ¿qué es eso? ¿Con qué me estaba disparando? Con silenciado Ay, está bien bugueada, está cochinada, carnal ¿Con qué rayos me estaba disparando ese pana? Ella Nomás dice ella Saluditos, saluditos, Sergio Armando ¿Cómo andamos, Ismael? Ismael, Barbón, dice, ¿qué onda, carnal? Déjame, pongo este aquí Primero ¿Cuándo nos llevamos la B-Y o qué? Ya saben que yo no le tengo miedo a perder Ya estoy en leyenda Igual me mete a protección de rango y me pongo las pilas Pero mientras le podemos jugar al Al don, al don, ya te sabes Al don periñón Y, 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 y Ah, ah, ah Saludos, Jessica Vezga Se llama Vezga Vezga Tal cual, B-Y, tal cual Jessica Vezga Qué bonito Saludos, Griselda, ¿cómo andamos? Buenas, buenas Bonito sábado para todos, hermanos Gracias por esos primeros mil likes Nos sube Lops Gracias por el 50, Joel Un abrazo, B-Y Nos vamos Pues vamos a competear, hermano, eh Ya, 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 ya rugieron Ya rugieron Gracias, Eduardo Rivas Por eso 25 Tengo el cinetiquirre Déjamelo, ha hecho, carnal Saludito, Sergio Armando ¿Cómo andamos? Joel Edema Grande patrón, gracias Bienvenido Buenas, buenas, buenas tardes Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Súbete, carnal Súbete, la lobos Saludos, ese quiere, Madrigal Ah, voy por la mejora, pa Voy por la mejora Salimos con seis kilos Ahora sí salimos calientitos, eh Ahora sí salimos calientitos, papu De acá irá a gusto Ábrete, 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 ábrete Rápido, rápido, rápido Esto es rápido Rotación Hacia zona Planta nuclear No se ve movimiento de choppers Aquí hay un carro Excelente Uy, uy, lo perdí Papu, no oigo nada, eh No puede ser No, no No, hombre, carnal Está ahí un poco chingado Ah, está bien buggeado el juego No escucho nada O sea, está usando el potenciado Pero me di cuenta Porque de repente apareció en otro lado Pero yo no estoy escuchando nada Ni cuando lo activó Ni cuando voló Nada Se escucha en esta cochinada, hoy Ahorita voy a borrar los cheaters A ver si se arregla No sé No tengo ni idea de dónde estaba O sea, el sonido del día de hoy No me va a ayudar Ni siquiera trae ninja, carnal No sé si noten la diferencia Ustedes Le voy a bajar un poco la música Para ver si escuchan Bueno, más bien Para que vean que no se escucha Porrijo Me pasó exactamente lo mismo Dice Gabriel Arias Y luego el pato Está haciendo trampa Aparte, carnal Vale que eso, hermano Vámonos No hay ni carros Ni nada Lo bueno que la zona Me baja menos Por ser el escudo Aquí siempre hay un camión Ahora no hay nada, carnal Anyways ¿Cómo andamos? Dice Rafael El dude No pongas excusas Un año siguiendo la página Carnal Chale Nos vemos luego, pa Besito en la frente Chale, Berby Se va a extrañar Ni modo, pa Al rato Saludos a Abelardo Martínez Solo queda reiniciar Dice Mi compa Gabriel Arias Ahorita voy a checar Voy a borrar los cheeders A ver si con eso se arregla Hay una moto Si había un carro ¿En serio, Axel? No lo vi, te lo juro, eh Yo queriendo jugar con escopeta Estaba perrón Traer el chopper Para caerles encima, carnal Y se tronó La neta se tronó Bien absurdo Yo te amo más Andri González Ya no se puede quejar uno, pa Porque empiezan a molestar Saludito Jomin Ortiz ¿Para cuándo La silla de Livestream? No, eso no se puede Eso no se puede A ver, a ver, a ver ¿Cómo está el peo? Ya ni me acuerdo Si traigo la escopeta En mano O la M4 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, no hay pasado! ¿Qué? Ni modo Le saco la vuelta, carnal No hay más Por acá mero Por acá mero Súbete, súbete, súbete Los choppers andan a gusto Ya me volví a enfriar, hermano Esta porquería de partida Dios mío Con el chopper Que se explotó sin sentido Con el otro, compa Que no Deja mover la cámara Que no la quiso pelear Pa' qué pelear, baby Pa' qué pelear Buenas, Ernesto Gracias por esos 30 A ver, a ver, a ver Uy, cayó en trampa El compa ese Oye, pues luteo este, ¿no? ¡Otra! Eh, ¿cómo que no pega, my love? ¿Cómo que no pega, baby? Va a salir la música ya Uy, excelente, pa' Ah, pero esto ya Esto ya no lo ocupo Eh, no tengo ni recargada esta Invisible men Lo voy a ir a buscar, eh Go, 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 go Se bajó en la moto Supongo que va hacia el lado derecho, carnal O algo por el estilo Ahí está, mira No lo tiene mejorado Porque rápido se volvió a aparecer, eh Papo, aquí estamos jugando, pues Saludos, rojas Johan ¿Cómo andamos? Ahí está el chopper en la mejora, ¿ya viste? Voy, 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 voy ¿Y el chopper? Qué buena, papo No tenía visibilidad del chopper Iba por el drop, va por el drop Corre, 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 corre Se aventó, se aventó, se aventó Le valió que es el chopper Pero fue al drop, estoy seguro Así que vámonos, carnal Sí, gracias Sí, gracias Lo acaba de agarrar Muchas gracias Ah, pero es el de allá Es el del agua Es el del agua Aquel Bueno, mientras voy a agarrar Ese yo Uy, uy, uy Guerra, sí, mover Y no sé cuántos son Hay uno ahí Si me da el éxito, papá Tengo el escudo Puede ser falso Ese que vaya No es, no es, no es, no es falso Hijo de su madre Tranqui, 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 tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui empujo, empujo, empujo aficionados que viven la intensidad del cap está buena la 107 Christopher, está buena carnal se aprovecha el escudo uy, me falta el de la dispersión del arma principal, este mero trae uno dorado para disparar de cadera diokis carnal venga papu, solo trae la imagen, llegamos ya a los 2000 todos reventando ese botón de like, no tengo escopeta me la llevo esta, la que traigo, ni modo están tirando humo, ¿por qué carnal? lo escucho ahí, ahí está de hecho uy, es bueno, está tirando humos y todo el peo seguramente se está curando ¿a poco va ya tan rápido? no, creo que este es otro creo que este es otro aquí puso una trampita ando mal con la escopeta hermano uh, la la verbi solamente quedan 13 dice junior y jose ya sacó el nuevo cañón de la 47 sí, lo probé, pero no sé carnal no me termina de convencer yo creo que hay que darle una oportunidad pero hay que probarlo bien hay que testearlo bien, bien, bien carnal y la verdad no me he tomado el tiempo de testearlo al 100 tengo que disparar un poquito más arriba hermano, vamos a ver que sale a ver si traigo sin etiquiri no, no traigo atrás creo que había uno pero no estoy seguro ahí está, mira ese mero, ese que estaba visviendo ahorita ya le bajé el chaleco dos veces carnal como en los viejos tiempos pa, como en los viejos tiempos con confianza que el escudo nos respalda verbi este chopper ya no sirve ya le bajó un poco más de vida por si se quieren ir en él faltan 6 kills para las 20 no, no van a alcanzar ya quedan 5 nomás y modo paps vamos a ver hermanito vamos a ver vamos buscando a la people se escucharon disparos de este lado aquí hay alguien mira que asco verbi en serio aprovechándose del juego carnal ¿a dónde vas? ¿ahora qué pasó carnal? ¿se te trabaron los dedos o qué? ¡solamente quedan dos! se tiene que matar con un B-Y carnal se tiene que matar con B-Y eh ¡tinga turroña! ¡ting ti! oye no, si oye el carro carnal ¡caray! ¡uy! ¡qué buena! mira se va a matar por suena el B-Y ¡a gusto! ¡a gusto! ¡chua! Gracias por ver el video.